muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo estamos de nuevo en madrid estamos con un local y hoy he venido a madrid para irme de compras por las mejores tiendas y que mejor estar con mire desde aquí y me va a llevar por las mejores tiendas que él conoce efectivamente voy a hacer compras navideñas pero para mí autorregalos y aprovechando esto que mire no se acordaba hace como dos años os pusimos un reto de llegar a 10.000 likes 10.000 likes y cumplisteis hay la apuñalada que me va a soltar ahora y mire tiene que apechugar y me tiene que comprar algo valorado por lo menos por lo menos en 200 euros yo venía aquí únicamente y exclusivamente para enseñarle enseñarle las tiendas que algunas que ya se conoce y si se quiere comprar algo pues que se lo compre y esto yo no me he esperado esto no me gusta tuve un número de likes y si llegamos te compro yo algo la próxima vez que vengamos y un número realista no voy a pasar pero tampoco va a ser algo fácil la última vez este 3700 y ha pasado un poquito más de un poquito más en mi cabeza tenía pensado 6.000 ojo 6.000 likes y según te portes hoy con mi regalito me portaré yo 6.000 likes y cuando vuelva a madrid le llevo yo de compras de puta madre os dejo aquí su instagram para que le sigáis yo creo que le seguís la mayoría pero alguno por ahí alguno despistado que no por lo cual echa el juego al otro y en la descripción tendréis su canal de youtube hablamos de las forum de solo en casa ha gustado mucho pero aquí está la entienda en food district que te parecen xbox que te parecen cuánto cuesta 180 180 qué más por aquí algo que te llame la atención de esta hacienda la montaña están trabajadas a 158 a cuánto 158 agarraba y vete falta calle coño y susto me ha dado estas son bonitas y las vimos en el vídeo con ver son bonitas se las compró por poco se las compré por todas las cosas sí 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 no sé pero esa es bonita pregunta cuál es mejor la salomón o la salpina su cuny tú esta cámara señala con la mano cual te gusta más cámara se sincero con sinceridad la amistad no te influye sé sincero y bueno no hay que elegir hay que por los colores a esa porque es más discreta y si esta fase negra está si puedes negra toda esa con esta es la que le gusta el guay sería muy olvidadas últimamente por la gente pero esta guapa esta la podéis comprar ahora mismo 160 140 son súper suavecitas chavales tan chulas están chulas se han vendido bien bueno aquí tenemos al de seguridad la tienda está aquí 150 el escote este está en más colores o no está bien de precio tío está bien de precio tío está loquísimo la han cambiado ya el nombre o no market no cuál te gusta esta el gráfico está guapo qué precio tienen estas sudaderas muy caras 110 rip and dip chavales si os gusta a decirme los comentarios a mí hay alguna cosa que sí pero me parece muy loco muy loco muy loco muy loco este pantalón con la gaviota no está mal no sé de qué marca es este es el que más me ha gustado encima el marrón ahora ahora el marrón es lo que se lleva y tiene así se desgaste así está ahí de ahí estoy ahí no acido pantalones para todo el mundo ve y ya sabéis todo lo bueno aquí y tenemos también a este chaval yo he pillado esta pero es horrible la gris entera no te gusta la de jordan estos son unos clasicazos de estas cuartecías de esta fila de esta fila yo esta y no me la he repetido no porque no me gusta como me quedan o sea no me mola como me estiliza el pie pero me mola el modelo y que te parecen las 550 tienes alguna tengo yo la ime cuando salió este es precioso esto no me mola mucho esta es lo cierto además no perdón si me estoy un poco malo salió el otro día bueno estas las tuviste las tiendas las vendí yo también estas por poco me las compro yo las tengo en azules yo soy muy hater de los tubos siempre lo dices siempre siempre eso es que no me mola y es por ejemplo el todo es así tampoco me mola que tengo yo quiero que sea blanco y 180 190 esto es como el almacén y es de las mejores explicas ha salido este año si yo yo para sea no pero no se han inspirado en el barça pero no es oficial no hay licencia al final están muy caras estas bueno chicos hemos visto un par de tiendas quiero mirar a ver si en food locker hay una zapatilla que quiero yo que salió este viernes pasado está difícil de comprar y voy a intentar comprarla ahora aprovechando que estamos aquí hay un blog que cercano si tenemos uno justo aquí a la derecha y luego tenemos otro en precio intentó comprar esa zapatilla y después vamos a ir a serrano donde están las tiendas un poco más lujosas y te voy a llevar que no sé si ha sido al corte inglés de serrano que es un corte inglés de marcas de luz así que ahora vamos a intentar comprarla aquí en tienda física y si no está pues me joderé hemos tenido que venir corriendo literalmente a otro food locker en el cual nos han dicho que tienen mi talla chavales me siento estafado por el personal del food locker de fue encarral nos han mandado a un food locker porque había un par en mi talla y me dicen que nunca las han recibido chavales zapatilla conseguida después os las enseño vais a flipar están guapísimas el último par en mi talla en todo madrid le he vuelto loco al chaval le he hecho conducir por todo 50 kilómetros y aquí pire me tiene que comprar algo el mejor sitio no estamos bien tienes la polla plana falta calle a la planta a la planta para que no es el drip de hoy gorrita de clasify gorrita de clasify chaqueta de weekday sudadera de palm angels pantalón de weekday y la jordan 4 union gang pendientes a estos son de una amiga tan guapísimos según cuánto me sorprenda vida le sorprenderé yo si llegamos a la friolera de 6.000 6.000 likes yo estás más quiero que yo ahora cuáles te gustan a ti más esas naranja naranja está tope yo estás yo si me comprase ya que vamos vamos a llamar la atención 900 y gorro de invierno tenéis un gorro de invierno tipo de lana es un gorrito sí por favor activa y te mola este mira este es el azul que pensé que había venido a esta colección que ahí sería esta es esa no eso es vale me la voy a probar claro sí si necesitas más talla bajo abajo y luego el bolsito este también se supone que está en naranja sabes pero no no sé a mí esta no me gusta nada te molan son las raizón es muy de cayetano eso es de ir a discotecas biblioteca nocturna o de mujer hombre y viceversa tanto coño hace que me has dado a manda el amor no sé dónde es es horrible qué locura mira la selby lacoste que precio tiene lo puedes mirar por favor javi que estoy con 20 con pantalón y todo conjunto entero full drip cuánto cuesta este polo este de manga larga pin pan cayetano 110 y 130 ahora voy a pagar 110 y 130 160 quien ha ganado yo te has ganado una cachimbita qué precio tiene este bolso me lo puedo probar por favor bueno chicos al final me ha hecho 300 vueltas me ha gastado 320 euros 340 320 euros se ha gastado en fin en mil no me lo creo me he fiado yo algo más esto y las zapatillas os lo enseño luego ahora vamos con lo importante enseña la bolsa video esto esto no pasa nada esto es lo importante todo el drip chavales no 320 euros monobram con el parchecito en cuero velcro ajustable va por tallas no sé por qué talla L para mi cabezón full drip full drip se aporta mucho 6.000 likes para que yo iguale su regalo a lo mejor 5 chicos así se compensa 6.000 6.000 likes y yo tengo que igualar esto en un próximo vídeo en mi canal llevándole compras a él o igual superando esto y vamos a ver las cositas y bueno chavales os voy a enseñar las compritas que hice ese día con Vire ya estoy de vuelta en mi casa, ya he vuelto de Madrid y tengo muchas ganas de enseñaros esto la zapatilla, sobre todo la zapatilla que nos volvió locos por todo Madrid para encontrarlas en mi talla, pero por fin las encontramos al final en Alcobendas hicimos igual 50 kilómetros en coche para conseguir estas zapatillas de Nike que son exclusivas de Footlocker si no me equivoco así que gracias a todo el mundo que colaboró para que yo consiguiese esta zapatilla desde el personal de Footlocker hasta Vire, hasta todo el mundo porque me ayudó mucha gente os lo enseño rápidamente no va a ser una review porque hemos visto este modelo mil veces es que están guapísimas las tenía que tener y son estas chavales ¿qué os parece? ¿qué os parece esta TN salvaje guapísima? ya os digo que es un reverse del color OG naranja mítico que todos conocemos de las TN decidme en los comentarios si os gusta esta zapatilla o no me gustaría saber todas vuestras opiniones este color para mí de 2021 está en el top 3 me gusta mucho el degradado naranja amarillo hasta en la suela lo tiene de amarillo a naranja tenemos el TN en el talón una preciosidad en toda regla y y chavales hice una comprita en Lacoste aquí tenemos la bolsita muy pequeña para los que he comprado casi no entra se podían estirar un poquito más en Lacoste con las bolsas un bolsito nuevo como lo oís chavales lo vi en París me gustó mucho pero no me lo compré lo he vuelto a ver y ya ha sido en plan me lo tengo que llevar este bolsito me parece de un tamaño bastante bueno ya veis que es más grande que mi mano entra todo móvil cartera etc tiene el mítico cocodrilo aquí vale tiene también estas letritas de Lacoste serigrafiadas tiene lo típico pues un bolsillo grande tiene un bolsillo más pequeño en la parte de atrás tiene otro compartimento y también este detallito en color verde con el cocodrilo y el Lacoste eso sí el precio a ver es Lacoste ya sabéis que no es barato tampoco es una marca de lujo pero es Lacoste me ha costado 75 euros vale chavales lo tenéis creo que también en su página web no estoy seguro así que eso es todo chavales decidme cuál es la comprita que más os ha gustado las TN la gorrita de Gucci o el bolsito de Lacoste un saludo de Sneaker Family peace no es no es la Gracias.